La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de la plusvalía ha caído como un jarro de agua fría para los ayuntamientos de la provincia de Alicante que cada año recaudan una media de 70 millones de euros a través de este tributo. El alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala, no oculta su preocupación ante esta situación y reconoce que esto va a afectar a muchos municipios. En el caso de Alicante, a la hora de elaborar los presupuestos para 2022 que tendrían que recalcular los gastos ya que este impuesto se destina a muchos servicios públicos. En el caso de Alicante, este impuesto aporta unos ingresos anuales de 15 millones de euros, el 5% de las cuentas del municipio. Esto significa en primer lugar que todos los presupuestos que se estén redactando en este momento y en Alicante estamos en esa tramitación, quedan paralizados porque hay que recalcular la base de ingresos y recalcular, por tanto, los gastos. En segundo lugar, significa generar una inseguridad jurídica para los ayuntamientos y para los particulares que empiezan a no saber a qué atenerse cuando hacen operaciones fiscales de este tipo. Este tributo que hay que pagar cuando un inmueble cambia de manos y que graba la teórica revalorización que experimenta el suelo durante años transcurridos desde la anterior transmisión, se ha convertido en uno de los principales pilares de las arcas municipales para mantener sus servicios y estructuras.